Pablo Di Lauro, el tanguero. Hola, yo nací en Buenos Aires, Argentina, y hace seis años que vivo aquí en Houston, Texas. Yo soy músico de toda la vida, y vine a este país contratado por un restaurant argentino para tocar mi bandoneón. Pero lamentablemente luego cerró. Ahora me gano la vida aquí en esta tienda de 99 centavos, en el área de frutas y verduras, como supervisor. La música vive en mí, y yo sueño convivir de ella, y por eso vine a Tengo Talento, Mucho Talento. Esa noche nos presentamos, mi bandoneón y yo, con el tema La Nube Gris. Para cuarto de final me presenté con el tema de la gran compositora Altagrace Ugaldemota, más conocida como Ana Bárbara. La gente relaciona al bandoneón con la música formal, pero mi objetivo es renovarlo para que también guste a las nuevas generaciones. Esta noche voy a llegar a la gran final, porque he esperado 50 años por este momento. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora, era como la primavera. Su anochecido pelo, su voz dormida al beso, y junto al mar la fiebre, que nos llegó a su entraña, y soñamos con hijos, que nos robó la playa. Ella, ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla, yo, yo no puedo olvidarla. Ella, 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 ella CC por Antarctica Films Argentina